Bueno, el proyecto tiene, estamos trabajándolo, a los dos proyectos, tenemos un proyecto que trata sobre la creación del instituto, digamos, de la agencia de juegos, y por otra parte, la disolución del banco de desarrollo, lo que después se va a convertir en un instituto para el desarrollo. Nosotros ahora no vamos a tratar el instituto para el desarrollo, sino que lo que se trata es, por una parte, la disolución del banco y la liquidación, todo ese proceso que es un proceso que lleva su tiempo y tiene sus detalles que hay que tenerlos en cuenta, tenga en cuenta que hasta este momento por ahí están pasando varios de los proyectos productivos que tienen los habitantes de la provincia, están pasando también por ahí, y también pasa el juego. Entonces tenemos que dividir lo que es juego, lo que es el instituto, y sobre eso trabajar. Con los trabajadores, ¿qué va a pasar, diputado? Ahora van a tener un encuentro con ellos, pero entendemos que al menos piden garantías de cómo va a continuar su situación laboral. Exactamente, nosotros lo que queremos justamente es charlar con ellos para establecer las formas donde se pueda garantizar la continuidad de la fuente laboral, donde se puedan garantizar en todo caso que sus derechos, aquellos que ya están reconocidos, aparte por la misma ley de transformación en su momento del Banco de Acción Social al Banco de Desarrollo, ley que no solo les ha, digamos, ha reconocido derechos, sino que les ha brindado más derechos en su momento. Entonces, esos son derechos que ya se llaman derechos adquiridos. Claro, son derechos adquiridos. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es la manera en que esto se puede respetar para aquellos que sea posible, para aquellos que se encuentren en situación de jubilarse, que puedan llegar, digamos, con el sueldo que están cobrando a obtener la jubilación, para aquellos que opten por tener una planta permanente en la administración, además participando de los premios, también que pueda hacer. Es decir, queremos contemplar todo eso, pero antes que nada, hoy lo que queremos es escucharlos en comisión. Si bien hemos charlado... ¿Para eso no tiene que hacer una ley para contemplar esos derechos? No, para esto nosotros vamos a hablar, en todo caso lo que queremos es, dentro de las leyes que se están tratando, incluir algún apéndice específico, por lo menos donde, digamos, demos un tiempo. Esto no puede ser que desde el mismo momento en que se sancione la ley, ellos queden sin continuar prestando servicios, sino que demos un tiempo donde se pueda seguir hablando, negociando y estableciendo las pautas, ya digo, siempre y ya reconocidas por la ley anterior. Ahora, ¿esto está contemplado...? ¿Por el tema de la aprobación de la ley? No, 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 vamos a trabajar seguramente en el día de hoy para que a la tarde tengamos despacho. ¿Ya hay modificaciones de este proyecto o va a salir tal cual el Ejecutivo? No, va a tener modificaciones, va a tener modificaciones, algunas ampliaciones, pero sí va a tener justamente de lo que estamos hablando, teniendo en cuenta que viene un proceso que, digamos, el proceso de disolución y liquidación tiene sus detalles que hay que tenerlos en cuenta que a nuestro juicio hay que hacer algunas aclaraciones en el proyecto, así como también respecto de la situación de los trabajadores. ¿Y quién va a definir la continuidad de Fernández al frente de lo que va a ser posteriormente un instituto o el nombre que tenga? No lo sé, eso es ajeno a nosotros, eso te puedo decir. La legislatura en esto no tiene injerencia, así que eso... ¿Y en este encuentro a los legisladores les ha quedado clara la respuesta del presidente del Banco de Fernández, teniendo en cuenta todas las observaciones que han hecho los empleados para con la figura de él? Bueno, nosotros... Bueno, de las observaciones... Nosotros hoy hemos escuchado las explicaciones que dio Fernández a lo que los distintos bloques, los distintos diputados le preguntaron. Él no sólo ha explicado, sino que también ha dejado aquí la documentación, los balances de los últimos 4 años, así que bueno, todo eso está disponible para que se pueda revisar y trabajar sobre esto. Hay muchas cosas que nosotros ya conocemos dentro de, digamos, de lo que hace al desenvolvimiento del banco, cómo es que se llega a este final, no querido, bueno, tenemos estos elementos para trabajar en el despacho que lo vamos a emitir esta tarde. Y este final no querido, ¿es como un fracaso dentro de la gestión que ha llevado Fernández al frente del banco o cómo lo analizan? Y es un final no querido, yo creo que los finales no queridos siempre tienen algún sabor amargo, por supuesto, así que no vamos a decir que es lo que a ninguno nos gusta, así que... Gracias. 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 Gracias.